Es el muchacho mayor, hijo del Pampa Machau, un criollo muy estimado por serio y por cumplidor. Como hombre trabajador le traza al hijo una senda y pa' que el patrón la atienda sin buscar mucho acomodo, escribiéndole a su modo, al hijo le recomienda. Y en sí le escribe al patrón, a lo criollo y sin empacho. Ay, balauro mi muchacho por si le falta algún peón, de entrada andará cortón al ver ese rodeado de extraños, pero en verdad y sin engaños es todo un hombre a mi ver, y ayer justamente ayer me cumplió los quince años. Casi a leer lo aprendido y embarulla las vocales, pero en trabajos rurales... No, 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 no. Nació en rueda de paisanos, en estas noches camberas. Lo bautizaron malampo, y lo acunó una vihuela. Fueron sus primeros pasos al compás de las escuelas, y fue querendón con todo, menos con la polvareda. Fue un clarín para los gauchos que a mi tierra libertaron. Fueron sus primeros pasos al compás de las escuelas. Fueron sus primeros pasos al compás de las escuelas.